que tal amigos de youtube aquí os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a mostrar una app para que podáis descargar los stories de instagram les llegare el enlace en la descripción y la app se llama story assistant ahora me pide que me loguee con instagram o con facebook van a loguear con instagram colocan su usuario y su contraseña bien una vez hayáis entrado les van a mostrar todos los contactos que han publicado story por lo menos aquí estoy yo baro y tech le van a dar clic a la foto vídeo que queréis descargar y después le van a dar al botón de la izquierda de abajo el botón de descarga le dan los permisos y le vuelven a dar como podéis ver ahí se ha descargado le dan clic lo abren con la galería que utilicen y ahí está la foto otra cosa que te permite esta es que podéis guardar el contacto que más utilicéis por lo menos le das al menú después de haberlo guardado sea de haberle dado clic a este botón al de la derecha le das bookmark y como pueden ver se ha guardado el contacto bien otra cosa que tiene la app es que podéis entrar a los ajustes y cambiar el color ponerlo en modo oscuro o un modo claro y bueno y como pueden ver también tiene el buscador arriba y con eso podéis descargar los stories de instagram eso fue todo espero que os haya gustado les dejaré el enlace en la descripción a la aplicación y también a mis redes sociales también les dejaré el vídeo de cómo descargar música en android y bueno eso fue todo espero que os haya gustado no olviden suscribirse comentar y puntuar y compartan este vídeo para seguir creciendo os vemos en un próximo vídeo adiós